La Alcaldía de Catamayo, preocupada por la economía de las familias catamayenses y solucionar la conexión de Internet para niños y jóvenes que requieren de las plataformas virtuales para su educación, instaló Internet gratuito en el mercado central de la ciudad, con una capacidad de conexión de hasta 200 dispositivos a la vez con la misma fluidez. Actualmente el día de ayer ya está funcionando, hemos conseguido esto gracias a la gestión, es un costo cero de inversión para el GAT municipal, y todo gracias a la gestión del señor alcalde, gracias a una persona de Catamayo que es el ingeniero Darío Valle, que es gerente de estos proyectos en la ciudad de Quito con la empresa Telconer. La red en sí tiene prioridad para el sector educativo, la red no está privada de ningún sitio excepto contenido de adulto, tiene una conexión de 4 horas por dispositivo, tenemos una cobertura de la redonda de 60 metros aproximadamente y soporta a 200 usuarios. Viendo lo del punto de vista, está muy bien con esta ayuda que nos está haciendo el municipio, por eso de las clases virtuales, todo eso, está muy bien esta estrategia que ha tomado el municipio para ayudar a todas las personas que necesitamos del Internet. Sí, es la primera vez que han puesto el Internet aquí en el mercado y con esta ayuda, especialmente para las personas que trabajamos aquí, que tienen nuestros hijos, que estudian, por la situación económica también que estamos atravesando, pero gracias al municipio que nos están dando este apoyo. Bueno, me parece muy bien y también agradecerle a nuestro señor alcalde por este apoyo que nos ha dado para nuestros hijos. Es una gran ayuda, ya que nos ahorramos bastante con esta pandemia que hemos estado pasando. Muy difícil la situación, pero con este apoyo me parece muy bien. Sencillo de acceder para nuestras adjudicatarias, estudiantes y ciudadanía en general que quieran acceder a este servicio gratuito. Sí, por supuesto, analizando todo lo que está atravesando el país, la pandemia, la visión de la máxima autoridad es dotar de este tipo de tecnología, no solo al mercado central y al parque central de Catamayo, sino a otros lugares. Como le digo, tiene prioridad para sectores educativos, la red está abierta para la prioridad educativa e invitamos a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la misma. Me parece una excelente iniciativa, un excelente apoyo para la educación de nuestros hijos, especialmente ahora con esta situación de la pandemia. Lo ideal sería también que en los hogares se incentiven un poco más los valores, puesto que no se debería permitir que nuestros hijos menores de edad ingresen a tantas redes sociales o a su vez se utilice esta facilidad, este medio telemático, este medio tecnológico que brinda la municipalidad totalmente gratis para realizar otro tipo de actividades. Eso sería bueno y factible que se lo pueda controlar, pero de parte de nosotros como padres. El resto de la iniciativa perfecta, mis felicitaciones para los funcionarios de la municipalidad, que sigan colaborando así, que lo que se gasta, lo que se invierte en educación, no es un gasto, es una inversión que mañana lo cosecharemos. Nuestro compromiso es ampliar este servicio a 20 barrios más de Catamayo y continuar sirviendo a nuestros ciudadanos. Incrementaremos nuevos puntos tratando de unir y de hacer de Catamayo una ciudad digital y un modelo de gestión para la provincia de Loja. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurtó, alcalde del Cantón Catamayo.